en español tiene varios nombres pero no hay vendedor especializado que no sepa a qué te refieres si simplemente la llamas cámara para puerta y con el incremento de crímenes se han puesto muy de moda son además algo muy conveniente porque te permite echar un vistazo y decidir si confías lo suficiente para abrirle tu puerta a un extraño o no sirven sobre todo para ver qué pasa cuando no estás y muy como las cámaras en automóviles nos han permitido ver cosas increíbles y descabelladas alrededor de autopistas en todo el mundo las cámaras de puerta han producido varios de los vídeos más aterradores que se pueden encontrar en internet la razón sencilla nadie quiere ponerse en el lugar de las personas que viven o vivían tras las puertas que tenían estas cámaras cuyos metrajes estás por ver prepárate muy bien porque estos son los siete vídeos de cámaras de puerta más aterradores que existen número 7 imagínate cómo se habrá sentido esta señora de california cuando al revisar el metraje tomado por la cámara de su puerta se topó con esto el nombre del sujeto no ha sido revelado para proteger la poca dignidad que le queda pero no es la primera vez que lo hace él tiene un fetiche o más bien para filia lamer timbres de forma obsesiva lo que estás viendo es una versión reducida de dos horas de vídeo porque si el sujeto superó los 120 minutos lamiendo este timbre el cual al parecer encontró particularmente sexy esto te enseña que en el mundo hay locos para todo pero imagina que se lo hagan al timbre de tu casa número 7 número 6 poco hay más catastrófico y desafortunado que un incendio en el hogar al día de hoy todavía no se sabe qué produjo éste se cree que fue obra de un piromaníaco lo terrorífico de este metraje es ver cómo poco a poco va progresando como poco a poco este hombre se va a quedar sin hogar la persona que ves en pantalla puso todos sus ahorros para comprar esa casa pocos jóvenes entienden el significado de eso por eso el tipo a pesar de lo que sus vecinos le gritan no quiere irse incluso si eso significa tener que morir dentro afortunadamente el sujeto pensó con claridad en el último momento y aún con quemaduras se salvó no quiero pensar que elрок es de pensar lo que sucede lo que se ha dado número 5 ocurrió número 4 Todos nos acordamos de aquella ola de incidentes que se suscitaron en 2016 Personas que se vestían de payaso y, sin previo aviso ni razón Comenzaron a aterrorizar a la gente inclusive Cometieron uno que otro crimen grave Pero, en un país tan armado como Estados Unidos No pasó mucho antes de que un caso de abducción relacionado a estos payasos Que involucró a niños Colmase la paciencia de la gente Hubo varios videos de payasos tomados por cámaras de puerta Pero el peor es este La razón es simple Este payaso no era un simple sujeto queriendo asustar Él era un criminal violento que llegó a atacar gente por placer Y cada vez llegaba un poco más lejos Aquí está en una de sus noches de cacería Fíjate en algo Notas que gira la cabeza y mira algo en la casa de al lado Eso es porque escucha a la señora que vive ahí Llegando Afortunadamente El vecino dueño de este metraje Lo estaba viendo todo Y llamó a la policía Número 4 Número 3 Lo que muere en el tercer puesto es Extraño No hay otra manera de describirlo El sujeto explica que A las 3.36 de la madrugada El sensor de la cámara Detectó movimiento Al principio no se dio cuenta Pero entonces lo notó ¿Qué es eso? Si a ti te extraña y perturba Imagínate cómo se sintió el dueño de la casa Afortunadamente Sucedió una única vez Número 3 Número 2 Cuando se subió este video a Reddit Una persona teorizó que se debía tratar de un insecto Pero el dueño replicó que De haber sido ese el caso La cámara Que puede grabar en excelente resolución Hubiera captado los detalles del animal En posa a definir Qué era exactamente Sin ningún problema Tal como capta perfectamente A otros animales Y aún si estuviera demasiado cerca del lente Se puede definir perfectamente Qué es Esto Sin embargo Es distinto Y por eso Despertó un debate ¿Qué es ese objeto difuso y pulsante Que estamos viendo? Fíjate que no podemos ver Dónde está posado Pareciera de hecho Que estuviera flotando Pareciera además Estar vivo Y tan rápido como llegó Se fue Dejando una estela Número 2 Número 1 Yo recuerdo haber cubierto este tema Hace mucho tiempo Probablemente la historia Asociada a una cámara de puerta Más terrorífica que existe Más por la historia detrás Que por la imagen La cuestión es así Un sujeto Tiene el pésimo El terrible presentimiento De que algo No está bien El tipo toma el toro por los cuernos E instala una cámara de puerta Que tiene su propia app En el celular ¿Cuál es su sorpresa? Y a la vez Su desgracia De que la inversión Que hizo en la cámara Rinde frutos Porque a la mañana siguiente Al despertar El celular le informa Que hubo una multitud de alertas A lo largo de la noche Y a la noche siguiente Y a la noche después De esa también Mientras más ves Las alertas de su teléfono Peor se pone la cosa Porque quien sea Que esté merodeando En las afueras de su casa Lo hace a todas horas Ahora entiendes No Esto no es como Los demás casos Este tipo Está siendo acechado O Como ya hemos adoptado Popularmente Nuestra lengua Estalqueado La cosa Llegó a un punto Delicado Porque cuando el sujeto Contó su historia En internet Dejó de publicar Por semanas Lo que ocasionó Que muchos pensaran Que algo malo Le había pasado No era para menos A pesar de las alertas Las fotos Que tomaba la cámara En su puerta No arrojaban nada Había algo ahí Pero el lente No podía captarlo Salvo Una excepción Te podrás imaginar Por qué la gente Luego de ver esto Se preocupó tanto Cuando el dueño De la casa Dejó de dar señales De vida Llamó a la policía Y les mostró todo Dice que las alertas Al día de hoy Disminuyeron Lo que quiere decir Que su acechador Probablemente Se dio cuenta De la cámara Peor Quizá incluso Se dio cuenta De lo que Hay subido a internet Pero a pesar De que el tipo Dice que de vez en cuando La cámara Sigue arrojando alertas Tarde por la noche La cosa No ha llegado A mayores Nuestro amigo Decidió Invertir dinero En mejorar La cerradura De las puertas Y poner rejas En las ventanas Hacer Es más fácil Que decir Por lo tanto No No se puede Mudar A otro estado Si se echara Al hombro La labor De moverse A otra casa En el barrio O la ciudad Este tipo Con toda seguridad Lo encontraría ¿Qué harías tú En su lugar? Si el video Te gustó Por favor Dale pulgar Arriba Y compártelo Con un amigo Muchas gracias Mi libro Mi libro de horror Valle de la calma Está siendo Un éxito colosal En México Argentina Chile Perú Y Colombia La gente Dice que es Muy perturbador Consíguelo Sé Que te va A asustar Subo contenido Muy interesante Todos los días A través De mis espacios Oficiales En Facebook Twitter E Instagram Por favor Búscame Y únete La ambientación Musical Ha sido obra De Repulse Por favor Visítalo Te habla Dodros Y te deseo Buenas noches